Amigos y amigas, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Espero que estén súper bien y hoy nos la vamos a pasar súper chéveres porque vamos a hablar de un filósofo contemporáneo que es Jürgen Habermas. Este vídeo va dedicado a la profesora Milliber Mancilla, quien da clases de lingüística en la Universidad de los Andes en Venezuela y que es muy famosa por sus chistes en Twitter con un juego de palabras que el chiste se hace cuando ella lo explica. Ella mencionó a varios filósofos en uno de sus chistes, uno de ellos fue Habermas y le pregunté si conocía algo de este filósofo, me dijo que no mucho y le comenté, hablé con ella y me dijo que podía mencionarle y hacer un vídeo al respecto explicando un poco acerca de este famoso e importante filósofo contemporáneo. ¡Yo no lo conozco! Recuerda que puedes encontrarme en mis redes sociales y también te voy a colocar abajo, como ya sabes, el link de mi Patreon donde puedes ver a partir de 3 dólares contenido exclusivo de filosofía. Estamos con Nietzsche, Heidegger, Foucault y vamos a empezar con Derrida. Puedes acercarte allá y ver cuál es la dinámica en nuestro Patreon. Puedes hacerte patrocinador a partir de 3 dólares al mes. La recomendación literaria que vamos a hacer hoy precisamente va a ser de Habermas. Es un libro que publicó a finales de los años 80 sobre Nietzsche y otros ensayos que pasaré a continuación a hablar al respecto. Sin embargo, vamos a hacer una pequeña introducción sobre Habermas. Él es un personaje importantísimo dentro de la filosofía contemporánea. Nació en 1929 y es heredero de la filosofía de Kant, de Adorno y de Marx, aunque ha hecho muchísima crítica incisiva a estos autores. También se le conoce como uno de los herederos de la segunda ola de la Escuela de Frankfurt y, como saben, la Escuela de Frankfurt hizo mucho hincapié en el tema de la filosofía del lenguaje, la filosofía analítica heredera de Wittgenstein. Sin embargo, Habermas se ha dedicado muchísimo en su obra filosófica acerca del tema de la política, de lo social y, sobre todo, acerca del tema de la ética y la moral. Es muy interesante ver la perspectiva filosófica que tiene Habermas acerca del tema moral, acerca del tema ético, del individuo, de las diferentes razones, la interpretativa, la científica, cómo es un gran crítico de las sociedades capitalistas y no deja de serlo con las teorías de izquierda, obviamente. Creo que una de las cosas más relevantes que puede tener este filósofo es su aporte acerca del tema de lo moral, de la ética y de los avances en el pensamiento de lo social. Me ha gustado. Este admito que me ha gustado. Me ha gustado, pero cuando quieras solucionamos nuestros problemas. Te voy a presentar a mi madre. Aquí la tienes, mírala. ¿Quieres conocerla? Es muy simpática, mi madre. Incluso te va a dar dos besos en la cara. Eso te va a hacer. Bien, vamos a hablar acerca del texto de Habermas acerca de Nietzsche, que no era a finales de los 80, era al principio, en, si mal no recuerdo, 81, 82, y hace unos aportes muy importantes acerca de la perspectiva nietzscheana. La entrada de este texto es muy curiosa porque, para nosotros, porque él comienza diciendo, Nietzsche ha perdido toda capacidad de contagio. Bueno, esto en el 82, porque incluso hoy ha habido como un florecimiento acerca de la lectura y la relectura de las obras de Nietzsche. Él va a decirnos, bueno, en los años 20, en Alemania, hubo un cierto florecimiento acerca de este autor, sobre todo en tres aspectos importantes, que va a ser el tema del nihilismo, el tema de la voluntad de poder, y acerca del eterno retorno. Lamentablemente, y esto lo hemos hablado en otros videos, incluso creo que en el Patreon, hay una gran confusión sobre el tema nihilista de Nietzsche. La gente cree que la palabra nihilismo, que viene de Nihil, que significa nada, es la filosofía de la nada, es como nada es válido. Bueno, si yo afirmo, nada es válido, ni siquiera la misma afirmación que estoy diciendo sería válida. Por lo tanto, hay una contradicción. De eso no es lo que está hablando Nietzsche. El nihilismo, creemos, y esto evidentemente es una interpretación de que Nietzsche es el padre de las posibles interpretaciones, tiene que ver mucho con la epogé del escepticismo. De hecho, hicimos un video, que te voy a colocar por acá, de un cortometraje que se llamaba Epogé, y que hablábamos acerca de lo que significa todo este tema en el mundo de la Grecia Antigua y de la escuela escéptica. Sin embargo, puedo comentar ahora brevemente que tanto el nihilismo y la epogé es una actitud en la que no voy a aceptar de buenas a primeras lo que se me vende como verdad, sino que voy a tener una actitud no de duda ante todo, sino de cierta cautela para poder investigar, inquirir o darle alguna reflexión acerca de las verdades, ya sean filosóficas o cualquier verdad que se me presente en el mundo. Entonces, es una actitud más de cautela sobre lo que se me presenta que simplemente decir nada es válido, porque evidentemente el mundo no se puede sustentar y hay tendencias postmodernas o se ha entendido en las tendencias postmodernas que la verdad es una ficción o la verificación del mundo, que bueno, que vamos a ver si hablamos algo de eso ahora, simplemente son ficciones. El mundo se tiene que sustentar sobre certezas, inclusive Wittgenstein hablaba mucho acerca de esto, sobre las certezas, sobre las verdades, porque si no, no pudiéramos vivir, no pudiéramos tener, no podemos vivir, como dice Darío Steinreiber muchas veces, este filósofo de la divulgación argentino, que no podemos vivir constantemente en el vértigo, necesitamos, a juro, ciertas certezas sobre las que posicionarnos y seguir adelante en la vida. El tema de la voluntad de poder es un tema sumamente interesante, es un libro inclusive que se publicó de una forma póstuma de Nietzsche, sin embargo podemos decir que esto se retrata bastante bien en el libro de Hacía Blosaratustra, de Nietzsche, donde lo que hay es una enfrentarse a sí mismo, una victoria de sí mismo, una voluntad de poder tiene que ver con la conquista de la propia vida. Esto inclusive lo hablamos en el video que hicimos una mención sobre la serie de Netflix, Umbrella Academy, que te lo voy a colocar por aquí arriba, donde hablamos sobre este tema de Hacía Blosaratustra. El eterno retorno como tercer punto no tiene tanto que ver con una reflexión temporal o de qué es el tiempo, sino más una reflexión de lo moral. Recuerden que Nietzsche, y esto lo hemos dicho en varios videos, la preocupación central de Nietzsche tenía que ver con los aspectos morales y qué es lo que se me vende como verdad para tener un tipo de comportamiento. Por eso, textos tan brutales como la genealogía de la moral, el anticristo, o el ocaso de los ídolos. Entonces, el eterno retorno tiene que ver más con una reflexión acerca de si se me presenta lo mismo, de la misma manera, yo actuaría de la misma forma. Bueno, si quieres ahondar sobre esto, pues la serie Dark de Netflix hace una extraordinaria reflexión acerca de esto. Hicimos un video que te voy a colocar por acá arriba sobre el eterno retorno Nietzscheano y de cómo puede ser nuestro actual, esa reflexión constante acerca de mi comportamiento ante el otro y el mundo. No tenía pensado hablar de Dark, pero digo, me fascina. Me fascina en serio. Me fascina. Habermas va a decirnos que para Heidegger Nietzsche va a ser un fin y un viraje en la metafísica occidental. De hecho, está muy de moda el tema de las categorías post, el post-amor, la post-metafísica, la post-modernidad, e incluso el mismo Habermas tiene un texto bastante bueno que se llama La post-metafísica de los años 80. O sea, el término no es tampoco tan reciente. Ya Habermas lo había utilizado pues ya hace 30 años. Para Habermas va a ser muy importante el tema de los totalitarismos, porque evidentemente él vivió en una época nazi y incluso a pesar de decirnos que post-Segunda Guerra Mundial va a tener Nietzsche cierta influencia en Estados Unidos, quiero hacer la acotación de que para Habermas todo totalitarismo, ya sea del mercado o del poder que lo absorbe todo en la izquierda, él va a tratar de no solo ir en contra, sino de argumentar cómo hay que tener un sistema abierto en lo social y en lo político, no sistemas cerrados como los que en última instancia la izquierda ha parido en la historia de nuestro tiempo occidental contemporáneo. También hay una cuestión muy interesante que dice Habermas acerca de Nietzsche y dice que Nietzsche se salió con la suya porque él logró que todo el mundo que lo interpretara siempre estuviese en la dimensión interpretativa que él quiso que se estuviera. O sea, todos hemos interpretado a Nietzsche dentro de las fronteras que él mismo planteó. planteó. Así, así los tiene. Dos huevos así de grandes que tiene. Sobre este tema de la preocupación moral va a decirnos precisamente que la religión judeo-cristiana e incluso la griega y unos dirán, bueno, ¿por qué la griega? Bueno, porque nosotros somos hijos occidentales que nace, esta vaina nace, este mundo occidental nace en Grecia y nace con la filosofía y nace y después potencializa el imperio romano toda esta forma de pensar, de vivir, de actuar occidental grecolatina, ¿verdad? que después el imperio a través del cristianismo potencializó ya que el cristianismo absorbe ciertas concepciones filosóficas que nos trajo hasta hoy la manera de existir. Habermas va a decirnos que para Nietzsche va a ser muy importante el estudio e ir en contra argumentativamente por el tema de la legislación moral precisamente que las religiones la griega o la judeo-cristiana han impuesto han permeado dentro de nuestra cultura. Como gran aporte creo que Habermas en esto va a decir que Nietzsche se dio cuenta que las normas del conocimiento no escapan y están intrínsecamente relacionados a las normas del obrar, a las normas del comportamiento. Es decir, hay una intrínseca relación entre el conocimiento y la moral entre el conocimiento y lo moral entre el conocimiento y el comportamiento. Me ha gustado. Seguidme que es gratis y ya está y eso. incluso va a decirnos Habermas que hay que abrir una nueva discusión sobre Nietzsche en torno a la teoría del conocimiento. Creo que esta discusión no se ha popularizado. Si tú sabes algo acerca de autores que hayan tocado esto por favor ponlos en los comentarios para no solamente verlos sino además comentarlos en algún video y potencializarlos porque tenemos la impresión de que el tema de la teoría del conocimiento en Nietzsche no se ha reproducido de una forma tan orgánica que pudiera permitir su interpretación su estudio porque bueno es más famoso el tema del superhombre que hay una gran confusión acerca de esto sobre el término superhombre que creo que esto no lo había comentado en ningún video cerca de Nietzsche el Juremensch de lo que se trata realmente es del sobre humano en alemán que no es superhombre que incluso lamentablemente lo caricaturizan como un superman tiene que ver más como un estadio sobrehumano es decir un estadio superior a la humanidad que hoy tenemos es como un pos humano y esto se ha prestado a muchísimas malas interpretaciones pero bueno hacemos aquí el aporte y bueno hay que tener siempre en cuenta de que de lo que está hablando Nietzsche es de siempre una victoria de sí mismo por eso siempre vio al humano como un proceso como un proyecto podría decir inclusive el mismo Heidegger en 5 segundos aquí acaban de pasar muchas cosas vamos a ir poco a poco Habermas va a decirnos incluso esta teoría del conocimiento a la que uno puede comenzar a trabajar con Nietzsche a dialogar con Nietzsche no va a tener nada que ver con lo contemplativo del conocimiento es decir este sujeto que por relación de la conciencia va a entender a comprender a conocer al objeto de estudio esto no tiene nada que ver con Nietzsche no tiene nada que dialogar con eso como también Nietzsche va a romper va a tener un lenguaje disruptivo con respecto a la verdad como correspondencia que es lo que regularmente una de las acepciones de la verdad es decir si yo digo esto es el cuadro que están aquí atrás tiene un fondo negro pues uno va a la realidad y se da cuenta de que es negro entonces hay un tema de verificación la verdad tiene que ver con la verificación en el mundo es decir A es igual a A como decía la lógica de Aristóteles porque si digo el cuadro tiene fondo negro y voy a la realidad sí, sí tiene fondo negro ok entonces con Nietzsche esto va como a desviarse no va a tener nada que ver con eso y hay que profundizar y comenzar a dialogar con Nietzsche acerca de esto como último Habermas dice que los actos de conocimiento están intrínsecamente relacionados con la forma vital la forma de hablar y la forma de actuar esto está sumamente interesante porque él está también muy lejos ojo que no se puede confundir con un utilitarismo ni con un pragmatismo él se está refiriendo realmente a otra cosa y ahí es cuando Habermas va a decirnos que de Nietzsche de lo que nos está hablando es que el cosmos se transmuta en el etos el cosmos el universo bueno el cosmos no solamente es un universo pero bueno en última instancia el cosmos se transmuta en la ética en el comportamiento inmerso en un contexto vital un contexto orgánico un mundo vivo y ahí 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 dale like bien bien amigas y amigos espero que te haya gustado este video milibert un saludo desde costa rica y si te gustó pues dale like compártelo con alguien que sepas que pueda interesarle te voy a colocar por acá el botón de suscripción si todavía no lo has hecho y también te voy a colocar el playlist de Nietzsche donde tenemos algunos videos acerca de comentarios de la galla ciencia hacia los Zaratustra el super hombre el eterno retorno y algunas otras concepciones nietzscheanas que hemos hecho al respecto y nada pues vayas allá y nos vemos en un próximo video nos vemos en un próximo video Gracias.